¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta su primera emisión de Ahora Noticias. Hoy es miércoles veintiuno de junio de dos mil veintitrés y esos son los titulares. Firma gobernadora convenio de coordinación para transferencia de recursos al INSS y en Estado. Sostiene gobierno del estado diálogo sobre el programa de migración regulada Canadá-México. Impulsa la Secretaría del Trabajo y Competitividad de Estrategia de Movilidad Interna de Trabajadores en el país. En los deportes, la gimnasia de trampolín cumplió con las expectativas en los Juegos Conade. En Información Nacional rescatan integrantes de la Guardia Nacional a ciento treinta migrantes en Sonora. En Información Internacional, reforma a Constitución Regional desata disturbios en provincia de Argentina. Le agradecemos, nos acompaña y sintonice a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Antiflano Radio, Tlaxcala y Radio Calculalpan. Un placer estar con ustedes. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Ya que la gobernadora Lorena Cuellar firma un convenio de coordinación para transferencia de recursos al INSS Bienestar. Este 20 de junio, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros junto con sus padres de Nayarit, Colima, Sonora y Baja California Sur, firmaron un convenio de coordinación con el Gobierno de México, con la finalidad de transparentar los recursos para la operación del OPE de INSS Bienestar, instancia que será la encargada de continuar con la ejecución del programa INSS Bienestar en esta entidad federativa. En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros destacó que gracias a la implementación del IMSS Bienestar, en menos de dos años Tlaxcala ha logrado avanzar más en el sector salud que en muchas décadas. Con la transferencia de 182 unidades de salud de primer nivel y 10 hospitales que otorgan servicios totalmente gratuitos. Tan solo en el 2022 se ejerció la cifra histórica en Tlaxcala de 245 millones de pesos en materia de conservación, rehabilitación y mantenimiento de 70 unidades de salud y 10 hospitales. Pasamos del 30 al 96 por ciento en abasto de medicamentos. Agregó que se destinaron un total de 172 millones de pesos en equipamiento para unidades de primer y segundo nivel, con lo que se adquirieron 3 mil 857 nuevos equipos y el abasto de medicamento pasó del 50 al 96 por ciento. Se otorgaron 914 plazas laborales, auxiliares y enfermeras, así como médicos, entre generales y especialistas y demás personal de salud. Recibimos también a 101 médicos especialistas cubanos, así como 57 médicos residentes con formación en diversas especialidades. Hoy hemos incrementado en un 60 por ciento la productividad en consultas de especialidades, el 45 por ciento más en cirugías y el 54 por ciento más en consultas de medicina familiar, entre otros avances. Asimismo, remarcó que a la par su administración emprende acciones en favor de las y los tlaxcaltecas, entre las que destacó la construcción de las unidades de especialización médica de hemodiálisis y cirugía ambulatoria, la modernización de la infraestructura del centro regulador de urgencias médicas y puso en marcha el nuevo hospital general, así como la edificación de la primera clínica de hemodiálisis en la entidad, que próximamente será inaugurada. Implementamos 11 unidades de bienestar para tu salud a través de la Secretaría de Bienestar del Estado, que ofrecen servicios médicos, dentales, medicamentos, lentes y estudios de laboratorio de manera gratuita a más de 165 mil tlaxcaltecas que viven en condiciones de pobreza. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que a través de este sistema las y los mexicanos sin seguridad social podrán acceder a servicios médicos universales y gratuitos de primer orden. La clave está en que se cortó de tajo con la corrupción. Como ya se puso orden, ya ahora podemos liberar muchos fondos, todos los que sean necesarios. No hay límite presupuestal para garantizar el derecho a la salud. En este sentido, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, explicó que con la formalización de este instrumento permitirá continuar a través del IMSS Bienestar la Federalización de la Nómina de los Trabajadores para que los recursos no se desvíen. En su oportunidad, Zoe Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que este convenio con los estados permite fortalecer la colaboración en materia de recursos humanos, de infraestructura, equipamiento, abasto de medicamentos e insumos asociados para la prestación gratuita de los servicios de salud. Y hay que entender las dimensiones de lo que hoy está ocurriendo. Se trata de la transferencia de 71 hospitales, 16 unidades de especialidad, mil seis centros de salud que se suman además a las contrataciones que ya se han hecho de mil 614 médicos especialistas, y estoy hablando sólo de estos seis estados, mil 964 médicos generales, cuatro mil 30 enfermeras y enfermeros. Hemos basificado en estos seis estados a dos mil 49 trabajadoras y trabajadores y ha ocurrido una inversión de mil 522 millones de pesos sólo en el área de conservación. Por último, dio a conocer que a la fecha 18 de las 32 entidades federativas han firmado los acuerdos para la ejecución del IMSS-Bienestar. Con información de Edith López, Ahora Noticias. En entrevista para Ahora Noticias, el secretario general del STIR informó sobre las acciones que emprende este organismo sindical en favor de sus agremiados. En entrevista con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexas de la República Mexicana, Francisco Contreras Vergara, durante su visita a la entidad, comentó sobre los retos que enfrenta este organismo sindical en beneficio de sus agremiados. Comentábamos antes de entrar al aire sobre los retos que enfrenta a través de esta secretaría. Llego a la Secretaría General del Comité Nacional, en Puerta tenemos legitimación de contratos colectivos. Lo que es radio y televisión nos rige un contrato ley de radio y televisión, pero en el STIR tenemos contratación colectiva con empresas, con sistemas de cable, con empresas que operan los satélites en este país. Así que con la reforma laboral, con las nuevas disposiciones, lo que tenemos que hacer es ir a la legitimación de dichos contratos colectivos, que es con voto personal libre, directo y secreto. Y estamos inmersos en eso, que la gente conozca sus derechos y que la gente ratifique con su voto y afortunadamente vamos muy bien. ¿Cómo ha sido este proceso con los agremiados? ¿Cuáles son las inquietudes que le expresan y que desean sean resueltas, por supuesto? La gente entiende perfectamente bien que la toma de decisiones no es del sindicato, que es con los empresarios, con los industriales, con los sistemas públicos, donde llevamos una relación contractual. Pero lo que esperan, lo que exigen de la organización sindical es que respaldemos esas acciones encaminadas a respetar lo pactado en tabuladores, en convenios singulares. Todos, todos aspiramos a estar mejor y la organización sindical tiene esa función social de apoyar y respaldar esa lucha para mejorar nuestras condiciones laborales que incidan, por supuesto, también en nuestras familias. Ahora bien, la organización sindical no nada más tiene que enfocarse a la relación contractual. Tenemos que ver también temas del seguro social, del Fonacot, del Infonavit. Y en eso estamos. Estamos viendo cómo poder servir y ayudar en un plan muy ambicioso. Cero rezago educativo, combatir todo aquello que haya quedado con una preparatoria o bachillerato trunca o con una licenciatura trunca y que el sindicato sea un facilitador, un promovedor de que nos sigamos preparando. Así que esto que he denominado, hay mucho por hacer, menos escritorio y más territorio, es un gran reto y estamos muy, muy apasionados y con mucha convicción haciéndolo en todo el Comité Nacional. En la siguiente emisión escucharemos los planes y programas del STIRT en la voz de su líder sindical. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y en más temas, este martes el gobierno del estado sostuvo un diálogo sobre el programa de inmigración regulada con la Embajada de Canadá. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó una mesa de diálogo sobre el programa de inmigración regulada entre México y Canadá, para conocer la oferta educativa y formación académica que ofrece este país norteamericano, así como cifras de empleo y desempleo que registra la entidad con la finalidad de emprender políticas públicas en favor de este sector. En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, la mandataria reconoció este encuentro, que permitió buscar mecanismos que fortalezcan el citado programa, con la posibilidad de ampliarlos del sector agropecuario hacia los rubros médico y paramédico. Este gobierno tiene un profundo interés en poder profesionalizar a nuestros médicos, enfermeras, para poder mejorar las condiciones de salud, desde luego, y que cada día haya una mayor profesionalización de nuestra comunidad. Y eso es muy enriquecedor. Hemos enviado a muchos jóvenes a prepararse, por ejemplo, en educación. Han ido varios maestros, cerca de 200 maestros que se fueron a capacitar en el idioma inglés y que hoy están dando clases en las aulas también de este idioma. Cuellar Cisneros expuso que para tales efectos, el gobierno de Canadá podría ser parte del fortalecimiento de los programas educativos en Tlaxcala, a fin de preparar la mano de obra conforme a las necesidades del mercado laboral canadiense. En su intervención, la jefa de misión adjunta de la embajada de Canadá en México, Shauna Hemingway, informó que el programa de migración regulada con México dio inicio en 1979 con la firma del memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos. Y para nosotros, hablando del tema de migración, hemos tenido una tradición de migración en Canadá. Tenemos pueblos originarios y tenemos migrantes. No hay más en Canadá. Y se construyó la economía, se construyó la sociedad, los valores de nuestro país, basado en este intercambio y este convivio entre pueblos originarios y migrantes. Entonces, para nosotros, muy importante. Es importante que sea ordenada y regular para proteger a los migrantes, para proteger a las personas que viajen, viajen, que trabajan ahí en Canadá. Refirió que tan solo en 2022 viajaron a Canadá 26.399 trabajadores agrícolas, entre ellos 774 mujeres, así como 10.400 estudiantes que viajaron con visa de estudio de seis meses. En este sentido, resaltó que para el gobierno canadiense es de suma importancia brindar seguridad laboral y acceso a la salud gratuita a los migrantes regulares, pues la gran mayoría buscan obtener un trabajo y estabilidad económica. En su oportunidad, la senadora Beatriz Párez de Rangel deseó que este programa no solo se amplíe de manera cuantitativa, sino con nuevas modalidades. Es muy fácil recomendarle a los migrantes de América Latina que se muevan con migración regulada, pero para eso hay que garantizarle oferta de empleo y oportunidades de contratación. La gente busca oportunidades y si tuviera un ordenamiento claro en la posibilidad de saber que va a ser contratado y que hay condiciones jurídicas estables y seguridad social, pues desde luego preferiría ese camino. Durante el encuentro se realizaron exposiciones sobre la estructura educativa en el estado de Tlaxcala y la oferta educativa en formación de enfermería y paramédicos por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mientras que la Secretaría de Trabajo y Competitividad expuso sobre la situación del empleo y desempleo en Tlaxcala perfiles de edad y de formación de los desempleados y subempleados. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En tanto, la Secretaría del Trabajo y Competitividad emprende acciones con la finalidad de vincular a los trabajadores tlaxcaltecas con empresas nacionales. La Secretaría del Trabajo y Competitividad impulsa la estrategia de movilidad interna de trabajadores en el país. A través de las oficinas del Sistema Nacional de Empleo se coloca el talento tlaxcalteca con empresas asentadas en otras entidades federativas, informó el secretario José Noé Altamirano Islas. Tenemos otros programas que también tienen que ver con una movilidad interna, es decir, que se canalizan a diferentes estados en donde también hay oportunidades laborales y que de manera coordinada que se hace con la Unidad del Servicio Nacional de Empleo y que en Tlaxcala a través de la dirección del Servicio de Empleo estamos canalizando también gente a otros estados. Hoy, por ejemplo, hemos mandado un grupo de 30 personas que se van a incorporar a Samsung Querétaro en donde están pidiendo un cierto tipo de talento humano que tenemos en Tlaxcala. Altamirano Islas indicó que una de las áreas de mayor demanda es el sector agrícola, aunque también se ofrecen vacantes en el sector servicios. Tanto la agrícola y la no agrícola. Cuando hablamos de la agrícola, normalmente ahorita se están yendo a Guadalajara, se están yendo también a Baja California, pero también tenemos el no agrícola que cuando nos piden, por ejemplo, un chef o nos piden barmans o nos piden todo lo relacionado a la parte turística, también los canalizamos principalmente a la parte de Yucatán, la parte de Mérida, toda la parte de la península donde canalizamos precisamente a la gente que tenga estas habilidades y que tenga esta inquietud también de trasladarse hasta esas zonas. El secretario abundó que la institución es el intermediario entre las empresas y buscadores de empleo, a fin de que las plazas laborales les permitan a los trabajadores estar en condiciones dignas y favorables. Invito a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, a que acudan a nuestras oficinas, al servicio de empleo tenemos la unidad central que está en La Guanaja, tenemos otra unidad regional que está en Tlaxcala, otra que está en Apisaco y otra más en Calpulalpan. Así que lo importante es que también puedan acceder a la página de las redes sociales que tenemos en la Secretaría de Trabajo y Competitividad para tener mayor información y que no se dejen sorprender por alguna información que no es la real. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, momento de hacer una pausa, vamos a un corte y regresamos con las informaciones. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Ahora Noticias, es momento de ir a la información nacional, rescatan integrantes de la Guardia Nacional a 130 migrantes en Sonora. En Sonora, integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración rescataron a 130 personas migrantes de distintas nacionalidades que viajaban en cuatro autobuses de pasajeros en la carretera Hermosillo-Nogales. En una revisión encontraron a las 130 personas migrantes, entre ellas 20 menores de edad provenientes de Afganistán, Burkina Faso, China, Ecuador, Egipto, Guinea, Ghana, India, Mauritania, Mozambique, Nepal, Pakistán, Senegal y Togo, quienes no contaban con la documentación para acreditar su estancia legal en México. El grupo, conformado por niñas, niños, mujeres y hombres, fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para recibir asistencia legal mientras se define su situación jurídica. En tanto, dos operadores de autobuses fueron puestos a disposición de la autoridad en la Agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes. Una balacera entre presuntos asaltantes y custodios de seguridad se registró en las inmediaciones de la Central de Autobuses del Sur, que conecta con la salida del metro a Taxqueña. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14 horas, cuando una ráfaga que, según testigos, rondó los 15 disparos entre custodios de una empresa de valores y cinco presuntos asaltantes, dejó al menos cuatro personas heridas, de las cuales dos ya habrían perdido la vida de acuerdo a las versiones preliminares. Tras el tiroteo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional y de los cuerpos de emergencia, se trasladaron a las escalinatas de la Puerta 3 de la Central Camionera del Sur, punto donde ocurrieron los hechos. Una mujer que resultó herida en las piernas fue trasladada a un osocomio para recibir atención médica, mientras que los otros heridos habrían sido dos asaltantes y un custodio que quedó lesionada en la camioneta de valores. Sin embargo, el equipo médico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que atendió la emergencia, reportó el deceso de dos personas por disparos de armas de fuego. Y en otro tema, ayer falleció la política tlaxcalteca Rosalía Péredo Aguilar a los 71 años de edad. Aquí la información. La tarde de este martes 20 de junio falleció a causa de complicaciones en su salud la política tlaxcalteca Rosalía Péredo Aguilar a los 71 años de edad. Así lo dieron a conocer sus familiares. A través de redes sociales, amigos, partidos políticos y servidores públicos lamentaron su deceso. Durante su vida, Rosalía Péredo Aguilar militó en organizaciones políticas de izquierda. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, inició su carrera militando en el entonces Partido Revolucionario de los Trabajadores, del cual fue miembro de su comité central y la llevó a ser electa diputada federal de 1985 a 1988, donde participó en las comisiones de agricultura, reforma agraria y salud. Durante ese mismo periodo fue dirigente nacional de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, además de formar parte de la dirigencia nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Posteriormente se afilió al Partido del Trabajo, del cual también fue miembro de su Comisión Ejecutiva Nacional y coordinadora de su Comisión Ejecutiva Estatal hasta 2005, y por segunda ocasión fue elegida diputada federal, donde formó parte de las Comisiones de Energía, Seguridad Social y de Desarrollo Social. En 2004 dejó su militancia en el PT y en 2006 se afilió al partido Acción Nacional, organismo que le impulsó para ser senadora de la República, donde inició las labores para fundar el Partido Socialista, organismo político por el que en 2010 contendió por la gobernatura del Estado. Sin embargo, el voto ciudadano no la favoreció. La coordinación de radio, cine y televisión se une a la pena de familiares y amigos. Descanse en paz. En otro tema, en conferencia de prensa con medios locales de comunicación se dio a conocer que hoy visitará la entidad Claudia Sheinbaum, quien busca ser la coordinadora de los comités de la defensa de la transformación en los comicios del próximo año. Escuchemos. Mañana miércoles 21 de junio, a las 11 horas en Zacatelco, en la esplanada del mercado municipal, estará presente nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, quien viene a hablar de los avances de la Cuarta Transformación. Por la tarde, a las 17 horas, Sheinbaum Pardo visitará la ciudad rielera para encontrarse con sus seguidores en la parte posterior de la Plaza de Toros de Apisaco. También, Gerardo Fernández Noroña, como primer punto, acudirá al municipio de Totolac, en donde sostendrá un encuentro con los habitantes de esta demarcación a las 12 del día. Previamente, dará una conferencia de prensa para los medios de comunicación en un reconocido hotel de la capital tlaxcalteca. Más tarde, visitará el municipio de Texoloc a las 16 horas y finalmente, a las 8 de la noche, se reunirá con los habitantes de San Pablo del Monte en el parque central del municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver de los Juegos Nacionales con ADE, porque hasta el momento para Tlaxcala, el máximo dador de medallas ha sido la gimnasia. La participación de la gimnasia de trampolín de Tlaxcala en Juegos Nacionales con ADE fue positiva. Así lo destaca el entrenador Barayan Priego, pues señaló que se cumplieron con las expectativas del seleccionado estatal. Pues mira, muy contento, muy feliz con los resultados, misión cumplida. El año pasado llevamos una y este año clasificamos ocho y nos trajimos varias medallas, entre ellas oro, que es un gran avance después de varios años que no se había conseguido. Y pues muy contento, digo, al final es trabajo en equipo, esto es de años de estar trabajando, de años de estar en conjunto con el maestro Anthony y con el maestro Migue. Informó que vendrán meses de relajación para el equipo, con miras, a iniciar el próximo ciclo competitivo. Pues mira, ahorita viene una temporada transitoria, un poquito de relajamiento, de relax para ellas y ellos y pues a darle con todo el próximo año. Ya a fin de año veremos cómo nos preparamos para el siguiente año, pero sí, en este proceso viene a aprender nuevos elementos, limpiar lo básico, todo eso. La gimnasia de trampolín estatal obtuvo cuatro medallas nacionales, un oro, una plata y dos bronces. Y en más información, el domingo 25 de junio se realizará la segunda rodada ciclista Clangatepec 2023. Se tendrá salida y meta frente a la presidencia municipal con distancias de 45 y 60 kilómetros. La cita es a las 8 de la mañana. Y en otro tema, la Asociación de Voleibol de Tlaxcala desarrollará el Festival Infantil y Juvenil de Voleibol 2023, que se realizará el próximo 2 de julio en el auditorio de la comunidad de Aclapa. La convocatoria está dirigida para equipos afiliados y ligas categorías 2004, 2012 y menores femenil, así como varonil. Con esta información culminamos este bloque. Regreso contigo, Edith. Muy buen día. Gracias Giovanni, excelente día. Y es momento de ir a la información internacional. Protestas en la provincia argentina de Jujuy. Policías y manifestantes se enfrentaron el martes durante una manifestación contra la aplicación de una reforma a la Constitución local que penaliza algunas formas de protesta. Los choques dejaron entre 50 y 70 personas lesionadas, en su mayoría por pedradas y balas de goma, según informaron los servicios de emergencia. En tanto, la policía dio cuenta de más de 20 personas detenidas. La movilización de organizaciones indígenas y sociales frente al Parlamento provincial derivó en disturbios cuando activistas lanzaron piedras contra la Guardia de Infantería Policial, que respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. La reforma prohíbe los cortes de rutas, así como toda forma de perturbación al derecho a la libre circulación, además de la ocupación de edificios públicos, lo que los manifestantes denuncian como una limitación al derecho a la protesta. Importante ataque con drones de Rusia en varias regiones de Ucrania. El jefe de la Administración Regional de Leópolis en el oeste del país informó el martes que fue golpeada infraestructura crítica, sin dar más detalles. Los ataques también afectaron a Kiev, donde según las autoridades, drones de fabricación iraní entraron en oleadas, procedentes de distintas direcciones. Por otra parte, Moscú amenazó con atacar centros de toma de decisiones ucranianos en caso de bombardeos con armas occidentales en suelo ruso o en la península de Crimea, a la que considera parte de su territorio tras anexionarla en 2014. La advertencia llega mientras Kiev está llevando a cabo una contraofensiva en varios sectores del frente.